¡Buenas, buenas! ¿Cómo vamos? Viendo que un día más y un día menos y ahí vamos, ahí vamos vamos llegando, no se me adelanten vamos todos junticos hay que hacer muchas locas yo me pongo a pensar en este programa y como les digo siempre me da risa estoy preocupado de algo póngale pues cuidado no les voy a decir todavía cuál va a ser el programa porque tengo que hablar con ustedes una cosita póngale cuidado se está bajando la audiencia ¿sabe por qué? porque ustedes no le están poniendo el like si ustedes no le ponen like entonces el programa se va yendo y se va yendo y se va yendo para abajo y los demás no lo van a ver que ya salió el programa entonces ustedes tienen que ponerle like si quieren póngale de una vez like eso no se demora nada mijo eso solamente es pichar ese botoncito no seamos egoístas hagamos para que los otros lo vean todo el mundo quiere ver el programa entonces no saben que está saliendo cada dos semanas como no saben que sale cada dos semanas va perdiendo el interés y por eso está bajando está bajando en vez de subir hágale pues póngale like acuérdense al serma tiene mucha gente como van a decir que nomás están viendo el programa mil personas o dos mil personas no, 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 no hagámosle pues bueno hoy el programa viene motiladito ¿cómo es? ¿quién lo motiló? que si Loreja lo dejó así decía no te decían se cayó el bus todo organizadito bueno vamos a empezar el programa ahora sí con seriedad listo hoy vamos a hablar de una persona muy importante que todos ustedes conocieron que llamó don Jairo Cadavid Cadavid ¿se acuerdan de don Jairo Cadavid? don Jairo Cadavid fue muy conocido en el serma mucho porque hizo muchas cosas él fue póngale pues cuidado él fue el que hizo una campaña cuando nosotros éramos niños que se llamaba la campaña del cuaderno y el lápiz él hizo las primeras fundaciones del parque Arango Sea lo van a ver ahora en la entrevista él hizo el comité de carros de madera con otros dos señores que ahorita lo vamos a dar cuenta o si no si ustedes saben también me lo informan don Jairo Cadavid fue muy conocido en el serma y tuvo el museo de Jairo Cadavid después de la segunda fiesta de regreso si no me equivoco fue que abrió el museo de Jairo Cadavid o sea don Jairo Cadavid fue un personaje en el serma coruñón así con sus gafitas de caray lente verde y así y ahora lo último con su bastón muy querido muy querido este programa va a estar dedicado a don Jairo Cadavid bueno él nació el 21 de febrero de 1925 cuando le hicimos o en el colegio por parte de la administración se le hizo un homenaje él estaba cumpliendo 70 años bueno entonces antes de que empecemos con don Jairo Cadavid voy a ponerles una adivinanza para hoy o una preguntita mejor una pregunta ustedes saben que en la casa hay muchos utensilios hay escobas hay trapeadoras el gante que es un gante se acuerdan que es un gante traigan el gante para secar este mojado el gante era un trapo que no era ni trapeadora ni tampoco un trapo chiquito sino un trapo grande para limpiar mojados para limpiar cosas se llamaba un gante se acuerdan hacía muchos días no usamos esa palabra gante sí o no el gante traigan el gante bueno entonces como les decía hay un poco de utensilios en la casa hay uno en especial que se lo pasa feliz se lo pasa contento o contenta una de las cosas de la casa están la escoba la trapeadora la secadora la lavadora pero hay una de ellas que siempre va contenta siempre va contenta ¿cuál es? ¿listo? se los dejo bueno vamos a hablar un poquito de de ay ¿cómo se dice eso? de palabras de ay se me fue la palabra hombre esperé a ver de y ortografía estoy más embolazado ortografía una una regla de ortografía vaca se escribe con B y también con B ¿sí o no? vaca con B y también con B ¿por cuál clase de vaca? bueno vamos a empezar entonces antes de seguir con el programa de Jairo Cadavid que está muy bueno tengo muchos segmentos de Jairo Cadavid les voy a mostrar un paseo que hizo la cooperativa de caficultores con todos los empleados para Coveñas el doctor Juan David Giraldo hizo su reunión con los de la cooperativa y pusieron fondos y todo y van a ver para ir a Coveñas lo llevaron en un bus muy bacano míralo pues esto es muy bueno esto es un pedacito de como de preámbulo antes de que empecemos con Jairo Cadavid listo vamos pues es para crear la gente de Anserma para que se acuerden de todas estas gentes y amigos suyos listo bueno bye estamos acá al frente de la cooperativa de caficultores de Anserma en la gran despedida que le estamos haciendo a todos los empleados de esta cooperativa que van hacia Coveñas en este gran bus Isuzu Transtours Pacífico que contrataron para irse en todos los de la cooperativa de caficultores de Anserma de Risaralda y de San José van a estar a partir de hoy salen y llegarán acá el miércoles por la noche o sea que no habrá servicio en la cooperativa pero ya ellos han anunciado por las diferentes emisoras de Anserma como es la voz de Anserma y la voz de la Anserma Cultural Estereo 106.9 vamos a mostrarles más detalles acá dentro del bus de toda la gente que se está preparando para este gran paseo y que de verdad es muy merecido por todos ellos por la labor que ellos desempeñan acá en la cooperativa de caficultores que ustedes muy bien ya los conocen y saben que labor tan grande tienen ellos acá entramos entonces al bus y vamos a despedirlos y les vamos a desear un feliz viaje y de verdad que ustedes también como nosotros les deseemos suerte en este viaje que hoy salen 21 de enero de 1995 salen a disfrutar de esta gran vacaciones en Coveñas bueno y como nosotros les informamos ahorita ya estamos despidiendo de la cooperativa de caficultores no solo de Anselma sino de Risaralda y San José nos encontramos con Eduel Álvarez uno de los empleados del comité de cafeteros ¿qué es lo que le toca de la cooperativa? ¿cómo? ¿qué es lo que le toca de la cooperativa? a ver en la cooperativa compramos café café en cereza y café mojado en la central de beneficio la central de beneficio abajo por el ancianato exactamente bueno y qué le toca hacer a usted allá de Eduel a recibir el café en cereza y analizarlo y procesarlo dentro del beneficiadero dentro de la central bueno entonces este paseo es la primera vez que lo hace la cooperativa pues siempre me he hecho unos paseos muy buenos pero este es el que este es el mejor de todos ¿cómo está financiado el paseo? ¿cómo es su nombre? nada que ver Nelly Patricia Nelly Patricia ¿cómo está financiado el paseo para usted de la cooperativa? esos datos se los da el gerente es algo muy confidencial eso la pregúntelo a Juan David bueno listo y qué piensan hacer ustedes en la costa bañarse todos los hombres son los tiburones las mujeres finita bueno les deseamos muchos éxitos y mucha suerte en este viaje y de verdad el canal 9 de televisión de Anserma les auguro muchas felicidades en este viaje listo listo José Fernando muchas gracias y por acá nos vemos otra vez ¿cuándo es? dentro de 15 días dentro de 15 días que vuelvan no entiendo el miércoles el jueves y así estamos despidiendo a todos los de la cooperativa que van a este gran viaje a Coveñas a buscar el tiburón este es un informe especial de José Fernando Hoyos y José David Hoyos en las cámaras para el canal 9 de televisión Fotoyos bueno ¿cómo la vieron? ¿qué tal? ¿cómo habrán pasado de bueno a Coveñas? siguió ese bus lleno de gente se van fumando dentro del bus ahí se ven unas cosas bueno tengo por ahí unos mensajes de doña Nancy Mafla la señora Nancy Mafla que llora de la risa que se lo pasa llorando de la risa y me dice que las adivinanzas no dan ni una como dice no dan pie ni bola doña Nancy Mafla hayan dos quebradas a ver si se supo pues esta ¿cuál de los utensilios de la casa sea la escoba la trapeadora la lavadora la secadora siempre va contenta siempre va contenta ¿cuál? ¿les doy otra pista? bueno les voy a dar una pista no es ni la lavadora ni la secadora listo siempre va contenta bueno eh vaca se escribe con U y también con B ¿qué clase de vaca? vaca se escribe con U y también con B ojo al juego de palabras mi hermano me dijo ojo que es que usted le pone el juego de palabras ojo al juego de palabras bueno voy a mostrarles una la tercera la decima tercera muestra fotográfica de Caldas y la decima segunda salón colombiano de fotografía ese lo hizo este muchacho Carlos Arturo Amaya Carlos Arturo Amaya fue el que estuvo mucho tiempo en la droguería Unión ¿se acuerdan de ese muchacho? ese ya se nos fue que pesado Carlos Arturo fue el encargado de hacer esta muestra fotográfica y entre ellos uno de los que colaboró y ayudó mucho fue también Aníbal Gamboa el profesor y que ahora es historiador Aníbal Gamboa Zapata y Jorge Iván Jorge Iván Giraldo Jorge Iván García que era secretario de educación de Alcerman en ese tiempo entonces les voy a poner este pedacito que fue muy bonita la exposición fotográfica y seguimos ya ahora sí en pie con Jairo Cadávit Cadávit entonces miren esta parte de la exposición fotográfica ¿listo? vamos acaba de inaugurarse el segundo salón de fotografía de Anselma Caldas justamente aquí tengo el plegable que muestra la participación numerosísima entre otras cosas como lo pueden apreciar los amigos televidentes de el decimotercer muestra fotográfica de Caldas y decimosegundo salón colombiano de fotografía don Carlos Arturo Amaya es el encargado de la junta organizadora de este certamen y a él vamos a preguntarle cuántas obras se van a exhibir en este salón en esta oportunidad versión 1995 bueno para Anselma es un orgullo tener nuevamente por segundo año consecutivo de el salón fotográfico de Medellín y la muestra fotográfica de Caldas en este momento tenemos alrededor de 270 horas bueno muy bien y ¿cuánto tiempo va a durar la exposición aquí en el auditorio del comité de cafeteros? bueno la exposición acá en el auditorio va a durar alrededor de un mes o sea hasta el 20 de febrero para que todas las personas que tengan planeado venir a apreciar esta exposición sería muy bueno que usted les anunciara los horarios de atención al público bueno el horario de lunes a sábado nueve y media de la mañana una y media de la tarde dos y media de la tarde siete de la noche hace contados minutos que se ha abierto este salón y ya es muy numeroso el público que tenemos que está precisamente admirando las obras que se exponen y que pertenecen a la muestra fotográfica de Caldas en este momento se procede a la inauguración oficial del segundo salón de fotografía de Anserma Caldas debemos pues generar un intercambio permanente para que podamos presentar propuestas regionales y formar un bloque cultural que irrumpa con fuerza en el panorama nacional es nuestro caso la fotografía en este caso de nuestra fotografía debemos ser los capturadores de todas las realidades y mostrarlas en todos los rincones de Colombia y el mundo hemos dado un gran paso y gracias al apoyo de personas tan decididas como el señor Carlos Arturo Amaya el señor Carlos Alberto Osorio Aníbal Gamboa Gerardo León Herrera Harold Hoyos el comité de cafeteros la asociación muestra fotográfica de Caldas y la administración con la secretaría de educación damos por inaugurado en esta segunda ocasión este salón propiciamos este encuentro entre ustedes y medios centenarios de fotógrafos nacionales que están expuestos aquí que de una y otra forma nos dejan un mensaje incondicional con la única esperanza de que ustedes vengan a ver el salón muchas gracias segundo palabras del señor Aníbal Gamboa Zapata poder contar por segunda oportunidad con la presencia de la muestra fotográfica caldense y el salón colombiano de fotografía en enero del año anterior se hizo este primer intento de acercar el arte fotográfico a Anserma y fue así como las dos entidades que hoy también están aquí presentes ofrecieron el desplazamiento de las obras fotográficas y este esfuerzo se va cristalizando en este segundo encuentro del arte fotográfico este evento que pretende rescatar para Anserma ese título de ciudad culta que había tenido en un pasado esperamos pues que este evento tenga la mayor difusión por parte de ustedes que hoy están aquí presentes que inviten a sus amigos y que nos ayuden a hacer la difusión para que logremos institucionalizarlo y que Anserma vuelva a resaltar en el panorama artístico y cultural en representación del señor alcalde municipal representación de la alcaldía municipal la administración municipal la secretaría municipal en representación del señor alcalde Héctor Corrales Giraldo estamos dando la bienvenida a la cámara de comercio como principal gestor de traer la decimotercera muestra fotográfica de caldas la decimosegunda muestra fotográfica de nacional o el salón colombiano como un preámbulo a lo que puede ser la continuación de un programa que fue traído el año pasado para mostrar a Anserma o comenzar a mostrar a Anserma como decía el señor Aníbal Gamboa en las palabras anteriormente acerca de que Anserma es cuna o ha sido cuna de artistas y no solo de artistas sino de ese aspecto cultural que otrora fue grande y creo que este puede ser el momento para continuarlo de nuevo bienvenidos y que observen esta magnífica muestra de estos artistas y estas bellas obras muchas gracias este ha sido un informe preparado por Julio César Guevara Sánchez con la cámara de José Fernando Hoyos para el canal 9 local de televisión desde el auditorio del comité de cafeteros inauguración del segundo salón de fotografía de Anserma Caldas listo como la vieron bonita bonita la exposición fotográfica muy buena muy buena ahí estuvo Aníbal Gamboa Carlos Arturo Amaya Carlos Osorio profesor del instituto técnico lo ayudó mucho ahí fue el maestro de ceremonias bueno ahora si empecemos pues Jairo Cadavid Cadavid nació el 21 de febrero de 1925 estudió en Anserma muy querido muy conocido en Anserma él fue el fundador de los comités de carros de madera con otras personas claro está él fue el que hizo la campaña de los cuadernitos de los cuadernos y los lápices él hizo el museo de Jairo Cadavid él hizo que era muy entregado a las fiestas del regreso lo vamos a ver ahorita en una entrevista que estuvimos haciendo y una encuesta acerca de las votaciones en Anserma le hicimos una pregunta a Jairo Cadavid y él nos contestó aquí va si yo soy Jairo Cadavid y voy a votar mañana y doy un consejo a todos los ensermeños voten y voten señores porque la votación se va a hacer mañana limpia y ojalá sea lo mejor que se pueda que tal ahora si se acuerdan de Jairo Cadavid cierto ya se están ubicando ya vamos entrando en forma bueno este fue Jairo Cadavid listo hablando de cuadernitos de cuadernos y lápices de todo de educación entonces vamos a las reglas ortográficas vaca se escribe con V y también con V bueno le voy a la respuesta o le voy a explicar por qué vaca se escribe con V también la palabra también se escribe con V juego de palabras yo sé que más de uno lo sabía yo sé que más de uno lo sabía si sabe de la escoba ay si sabe casi la digo si sabe cuál es el utensilio de la casa que siempre va contenta me dice no es ni la ni la secadora ni la lavadora está entre la escoba y la trapeadora casi la embarro bueno si están poniendo cuidado yo creo que ya se dieron cuenta pero por qué por qué siempre están contentas bueno entonces ahorita vamos con Jairo Cadavid don Jairo cuando sigan las fiestas del regreso siempre sacaba los carritos de madera hoy vamos a tener en los 450 años de Anselma una parte donde ellos hicieron el desfile con carros de madera está Iván Ramírez el hijo de Manuel Ramírez está Pelusa ojalá no se me ofendan por el apodo que les digo está no mucha gente ahí los van a ver en el en los 450 años cuando hicieron el desfile con los carros de madera está un poquito la calidad así pero fue porque pues son casi muy viejos y los estoy vengando a organizar listo entonces ahí va en los 450 años el desfile con los carros de madera recordemos ahora los carros de madera los trompos las caucheras y algo más es esa esa muchacho esa ¡Eh! 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 ¿Qué más respete hacer de esta vida? ¡Eh! 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 Ahorita de tronco en el parque, a reforzar a las dos de la tarde. Va programado el video. ¡Adiós! 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 ¿Se vieron? ¿Vieron a Ramón Zuluaga? A los señor de Manuel Ramírez. ¡A Iván y al otro! ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡Darío creo que llamaba! ¡Oiga! ¡Buena! ¡Buena! Esas fueron las fiestas de regreso en los 450 años. Que las hizo Calocho. Calocho fue el que hizo esas fiestas con Doña Conchita Rojas. Fueron los más importantes ahí en esas fiestas de 450 años que son inolvidables. Esas nunca se olvidan. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Bueno. Entonces ahí vieron esa. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el utensilio de la casa que siempre va contenta? Listo. Ahora. Nos vamos para el Museo de Don Jairo Cadavid. Es una partecita también que tengo porque los casés se me han dañado. He encontrado muy poquitas cosas. Pero entonces ahí va. El Museo de Don Jairo Cadavid con los trompos, con los valeros, con las ruedas, con todo. Vamos al Museo de Don Jairo Cadavid. Desde la segunda fiesta del regreso, el Museo de Jairo Cadavid se ha venido presentando y extendiendo a visitantes y pobladores en forma continua y como muestra de valores culturales y tradiciones regionales. La nota típica de excitado museo la forma lo siguiente. Su fundador es el anfitrión, guía y encargado de explicar el significado de cada elemento. Y en cuanto a fotografía se refiere, identifica personajes por sus apellidos, apodos y anécdotas. Hace 30 años, dicho personaje anselmeño inició la tarea de coleccionar cosas viejas y aún cosas nuevas, porque para mañana ya serán del pasado. En un principio lo hizo con fotografías de artistas de películas. Luego empezó a guardar objetos sobre los cuales se replicara el sentimiento cotidiano. Fotografías, discos, nombres de establecimientos comerciales, etiquetas de cervezas, empaques de productos, envases de cáncer varina, réplicas de fuegos infantiles, grillos y cadenas de la vista de cárcel. Hasta que por solicitud de sus amigos los exhibió en un museo. Y te felicito, Antonio, por esa dinamismo que tienes. Gracias, Antonio. Y a las colombianas las esperamos en sus cuatrocientos y cinco años. También recuerdo muy, muy, muy claro a mis amigos que jugamos el trompo. ¿Qué lo tienes? Jugamos el trompo, jugamos las golas, el valero, la tabla del palo. Los santos, las carretas, las carretas, el marmero, etc. Adiós. 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 Bueno, don Jairo, usted nació en Anserma, ¿en qué año? Nací el 21 de febrero de 1925, total que el 21 de febrero de este año, del 95, cumplo 70 años. ¿70 años ya? 70 años. Bueno, don Jairo, usted, cada que uno habla con usted, siempre se está trayendo a la memoria, nos recuerda cuando era el Instituto Manjón, cuando era Manrique. Bueno, una cantidad de historia, porque usted para esto es una Biblia, se sabe toda la vida de Anserma, nosotros hemos querido tenerlo en cuenta usted para que nos colabore con el personaje histórico, porque usted va a seguir haciendo esta parte del programa. Queremos que nos diga, por ejemplo, qué pasó usted, antes, por ejemplo, tuvieron el Comité de Carros de Madera, ¿cómo fue la cuestión del Comité de Carros de Madera? No, primero hablemos del monumento. Bueno, el monumento donde estamos en este momento es en el Parque Arango Sea. Este es el monumento en el Parque Arango Sea. Este monumento fue erigido a los trabajadores de la carretera Villegas Arquía, que labraron esa carretera a punto de pique y pala, cuando eso no había maquinaria moderna. Nosotros inquietos, cuando la Raymond, una compañía americana, diagonal de Charleston, allá, estaba el monumento. Luego, Comité de Carros de Madera, que fui uno de los miembros que luchó mucho y que en compañía de varios amigos ya desaparecidos, otros existen, como Miguel Aguirre, desaparecido, Jorge González, desaparecido. Tenemos también a Alberto Correa, residente en Cali. José Montoya Confite, José Montoya Confite, y otros más que se me escapan. Uber Obando. Uber Obando. Uber Obando. Lástima de Uber. No me tan inquieto como ha sido y está muy enfermo, muy reducido a la cama. Bueno, don Jairo, entonces, ¿cómo fue la cuestión del arreglo del parque y la remodelación? Bueno, la remodelación fue la siguiente. Por eso hay una placa acá en el pedestal central que dice, Sociedad Amigos de Anserma y Comité de Carros de Madera. Sociedad Amigos de Anserma fueron aquellos que nos ayudaron a forjar el pedestal central, todo lo que fue este monumento. Como motoristas, ayudantes, etc. Y luego ya en el Comité de Carros de Madera, los socios, nosotros fundimos este pedestal. Lo fundimos. Y en este le advierto que este pedestal tiene 15 toneladas de piedra. ¿15 toneladas? 15 toneladas de piedra, porque yo fui fiscal del comité muchas veces y yo siempre decía que la piedra que sobrara que se la echáramos. Entonces tiene 15 toneladas de piedra que la trajimos del río y la trajo Alberto Correa en un camión internacional de Pedro Nelo Espina. Y acá, eso lo hicimos en una noche, advierto, sin aporte municipal, todo fue a claro pedido, todos los gastos. ¿Cómo fue que hicieron entonces eso? ¿Para recoger los fondos para eso? No, nosotros recogimos, los fuimos recorriendo lentamente, lentamente. Y el aporte municipal fue una mezcladora, no más. ¿Les prestaban la mezcladora? Exacto, nosotros empezamos a las 5 y media de la tarde y terminamos a las 2 y media de la mañana. O sea que siempre le rindió harto la hecha del monumento. Exacto. La mano. Esta mano no es la original. Esta mano, la mano de la original se perdió. Entonces dos hijos de Anserma, Julio Restrepo, nos talló la mano. Y Julio García, hermano de don Benjamín García, nos fundió la mano. Bueno, ahí la tenemos. ¿Eso en qué año fue más o menos ese? Está en la placa. Bueno, ahorita miramos la placa entonces. Sí, bueno. En 1955. Exacto, sí, sí. Bueno, don Jairo, ahora cuente nosotros una anécdota que fue la campaña del lápiz y el cuaderno. ¿Cómo fue esa campaña? El lápiz y el cuaderno, cierto día estaba yo en un café, entró un niño a que le regalara 5 centavos para comprar un cuaderno. Ahí habían varios amigos y recogí para que 5 cuadernitos se los regalamos. De ahí me nació y esa campaña me duró a mí 9 años. Visitando escuelas, visitando colegios, visitando tugurios, porque el doloraje no es muy difícil, fotollos. Se me encarnó esa necesidad de esta gente. Ya tuve que dejarlo porque fue aumentando el volumen de estudiantes y le quedaron muy difícil, demasiado difícil. ¿Cuántos años tuvo usted la campaña del lápiz y el cuaderno? La tuve 9 años. 9 años, ¿y en qué tiempo fue eso más o menos? Pues hombre, póngale tipo de 15 años, de 15 a 17 años, con el auspicio de la ciudadanía de Anserma. Coltejer, Gobernación de Caldas y varios amigos residentes en ciudades y pueblos que me enviaban también cuadernitos. Bueno, don Jairo, otra de las cosas muy importantes que tenemos y que sabemos de usted es lo del Museo de Jairo Cadavid. ¿Cómo funciona el museo? ¿De dónde nació esa idea del museo? ¿Y cómo está en este momento actualmente el Museo de Jairo Cadavid? A mí me nació coleccionando tapas de cerveza y etiquetas. Luego fui aumentando lentamente, lentamente, hasta llegar a lo que es hoy el museo, que desgraciadamente mi museo está guardado. Y necesito, pues, por medio de la administración municipal, que le dé un estímulo grande al museo para exhibirlo en una parte central por la carrera cuarta. Posiblemente oye un ron ron que lo iban a comprar, no se sabe todavía. Pero lo que sí sé es que el señor alcalde, el doctor Héctor Corrales, sí le duele ese museo. Bueno, don Jairo, ¿en este momento lo tienen guardado en la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura. Por ahí, pues, que inclusive yo voy a, hablé con el señor alcalde, a ver si me dan un local mejor para guardarlo siquiera. No dejarlo por ahí de cualquier manera, porque 35 años de lucha son 35 años. 35 años ya con el museo. Bueno, don Jairo, de todas maneras nosotros, por ejemplo, hemos visto en cada fiesta, en los 450 años, en las décimas fiestas del regreso, que el museo siempre lo sacaba usted y lo exhibía, y todo el mundo, la gente, los de Anserma, y no solo los de Anserma, sino los visitantes venían y iban hasta allá. Pero en las pasadas fiestas, las décimas primeras fiestas del regreso, brilló por su ausencia. ¿Qué pasó con el museo de Jairo Cabez que no lo expusieron en estas fiestas pasadas? Ellos salieron por la tangente diciendo, la Junta, que no había dinero para exhibirlo, que no había dinero, que por eso no me ayudaban. Entonces, llegó a Anserma un gran hombre, un gran amigo, el ministro de Justicia, Jaime Giraldo Ángel, y me preguntó en el café imperial dónde quedaba el museo, dónde lo había montado. Y yo le dije, desgraciadamente está guardado, ¿y por qué? ¿Por qué no? Pues no quisieron ayudarme. ¿Y es muy costosa la montada del museo para una exhibición de estas? No, no es costosa, tampoco. Porque la madera, pues, la madera para hacerlos... ¿Qué ha dicho, señores? No, Bernardo. La madera para hacerlos... Para montarlo. ¿No? Y eso es más que todo. La madera y otros gasticos más. Bueno, para usted, ¿cuál es su pensar ya en un futuro inmediato para el museo? ¿Qué es lo que usted quiere y pide que se haga con su museo? Yo quiero que ya, pues, esto me he avanzado de edad, y que ojalá sea patrimonio de Anserma, y que el municipio se quede con el museo. Que yo haga una negociación con el museo, porque usted sabe que yo tengo un hijo, mi hijo no le duele ese museo, no sabe qué es eso, y eso lo regala, eso lo tira a la basura. Y eso, pues, tú sabes, Fernando, que adquirir esa cantidad de fotografías no es así. Nosotros hemos visto en el museo las fotografías, la Virgen de Santa Bárbara, por ejemplo, también tenemos los valeros, las bolas, las carretas, todo eso que nos llevan ahí mismo a la memoria y nos acordamos de cuando éramos nosotros niños. Y precisamente, ahora que usted dice eso, nosotros en el Comité de Carros de Madera salimos de media larga, cachucha, y pantalón corto, con un carro de madera que no es balinera, sino eje madera, no hay clavos y un tornillo que sujeta la palanca, o sea, el timón del carro. Y llamo a colación precisamente esto porque Roberto Restrepo escribió algo hermoso en sus remembranzas y dice, pantalón a la rodilla y cachucha a la pedrada. Vistió aquella muchachada que recorrió nuestra villa, una camisa sencilla sin el cuello almidonado y por flamante calzado un buen par de jarreteras donde las niguas pudieran hacer su alegre mercado. ¡Qué lindo escribe Roberto! ¡Qué hermoso escribe Paisano! Bueno, don Jairo, yo creo que para nosotros y para todos ustedes es algo placentero haber tenido a don Jairo Cadavid en el momento del personaje de la semana y le queremos brindar de verdad nuestro apoyo con el museo, queremos colaborar en lo que más podamos y de todas maneras queremos darle una felicitación pública muy grande a don Jairo porque se merece de verdad don Jairo este reconocimiento tan grande y ojalá pudiera ser un reconocimiento más grande. Y esta afirmación la dedico con toda mi alma a los amables televidentes de mi adorada ciudad porque esto no es un pueblo, esto es una ciudad que se llama Anser Macaldas, Santana y los Caballeros. Muchas gracias don Jairo, esperamos yo creo que muy pronto hablando con el señor alcalde a ver qué se va a hacer con el museo y estaremos informándole a ustedes dónde va a quedar el museo, qué fin va a tener el museo de don Jairo Cadavid y los invitamos a todos ustedes para que asistan en el momento en que se vuelva a inaugurar el museo porque va a ser así y nosotros nos vamos a empeñar en colaborarle a don Jairo para que saque otra vez ese museo y ustedes nos van a colaborar también. Y el amigo Fernando pues que está acá él me va a colaborar también con otras fotos para darle más brillo y darle también brillo a lo que se llama Fotoyos, la fotografía de Fernando Hoyos, hijo, ¿no? con una propaganda bien hermosa. Claro. Listo, don Jairo, muchas gracias. Entonces seguimos en el programa hoy 22 de enero de 1995 cuando acabamos de presentar nuestro personaje de la semana. Bueno, ya vieron el personaje de la semana, muy interesante la conversación con don Jairo, muy bueno todo, nos explicó cómo fue que se construyó el parque, nos explicó lo de los carritos de madera, lo de los cuadernos y los lápices. Bueno, ahorita pasamos entonces al colegio occidente donde le hicieron el homenaje de su vida, el homenaje y la, ¿cómo se llama eso? La alcaldía le dio la medalla de honor en oro. Vamos pues a esa y ya pasamos al final. Listo. su vida al servicio de obras sociales y de obras comunitarias en favor de la ciudadanía de Anselma. Y es justo que sea la viva Anselma quien en esta noche le rinda ese sentido homenaje en sus 70 años de vida a esa persona que dedicó parte de su vida a la cultura y también a las labores cívicas. Campañas como la del cuaderno y el lápiz, campañas como la del museo de antigüedades, campañas como la reconstrucción del parque Aracosea fueron muchas de las obras, varias de las obras que él realizó en la ciudad de Anselma. Y hemos invitado para la noche de hoy a dos artistas, uno en la ciudad de Manizales y otro en la ciudad de Anselma que nos van a hacer el programa cultural de la noche de hoy. El fin primordial de este programa y de la campaña de solidaridad que hemos emprendido en favor de don Jairo Cadavid Cadavid fue colocar en la ciudad de Anselma unos bonos de solidaridad para ayudar a mitigar un poco la necesidad que vive don Jairo en el día de hoy. Los bonos que ustedes al bien nos quisieron comprar serán entregados el beneficio de estos bonos a don Jairo Cadavid en una cuenta que le hemos abierto en la corporación con casa de la ciudad de Anselma. Vamos a iniciar el programa en la noche de hoy y llamamos al escenario al señor Aníbal Gamboa Zapata que nos hará una semblanza de la vida y obra de don Jairo Cadavid Cadavid. Unas notas biográficas recogidas de la amplia gama de actividades que ha desplegado don Jairo Cadavid Cadavid a través de estos 70 años de querer a su ciudad adquirir a esta Anselma. Jairo Cadavid Cadavid una vida una biografía. Jairo Cadavid Cadavid nació en Anselma Caldas el 21 de febrero de 1925 y precisamente hoy cumple 70 años de traslegar por una vida inquieta dedicada al servicio a la comunidad y a querer entrañablemente a esta Anselma de todos. Desde muy temprana edad inició sus estudios en el kinder orientado por la profesora María Manrique de grata recordación por los Anselmeyos de aquellos tiempos. Fueron sus condiscípulos el doctor Oscar Salazar Chávez Mario Salazar Constaín Hugo Santa Coloma entre otros que la memoria recuerda. Terminó sus estudios primarios en la escuela complementaria y la educación secundaria en un colegio privado. El siempre recordado Instituto Manjón del cual fueron profesores los destacados pedagogos don Miguel Cataño don Benisario Guerrera don Abel Gómez don Pedro Felipe Betancur don Julio y don Santiago Gómez. Entre sus múltiples actividades cívicas que demuestran su entrañable amor por el terruño que a golpe de hacha y machete forjó la raza antioqueña en estas cumbres pueden destacarse las siguientes. Creador de la campaña El lápiz y el cuaderno que durante ocho años consecutivos ayudó con la donación de útiles escolares a muchos niños de escasos recursos económicos la cual contó con la colaboración de la ciudadanía de Anselmo el patrocinio de cortejer entidades crediticias la gobernación de Caldas y un personaje inolvidable que fuera alcalde de la ciudad el señor Augusto Zuluaga. socio fundador del comité carros de madera institución cívica que se dedicó al rescate de las tradiciones y los juegos de antaño dándole esplendor y entusiasmo a las fiestas del regreso esta misma entidad realizó la reconstrucción del parque Arangocea y con la colaboración de la sociedad de amigos de Anselmo reconstruyó el monumento erigido en memoria de los trabajadores que a pica y pala abrieron la carretera y llega a Sartía la cual se convirtió en la catapulta que impulsó el inicial desarrollo de Anselmo entre los integrantes de este comité merecen destacarse los señores Alberto Correa Hubero Bando Miguel Aguirre ya fallecido Jorge González también fallecido Roberto Restrepo González José J. Montoya Manuel Incapié Javier Echeverry Rafael Ospina Salazar entre otros Jairo Cadavide se encargó durante 30 años ininterrumpidos de la iluminación del Santo Sepulcro y fue miembro de la Junta Directiva del Hogar La Merced que funcionó por muchos años en la ciudad bajo los auspicios de la señorita Julián Rosa Giraldo y la dirección de la hermana Estefanía en compañía del señor Antonio Valencia cada año el jueves santo visitan a los presos de la cárcel local para llevarles ropa comestibles y algún dinero que mitigue sus necesidades pionero del ciclismo en Anserma organizó varios circuitos nocturnos con la participación de ciclistas de municipios vecinos se encargó de la organización de las metas de llegada de la Vuelta a Colombia y su espíritu aventurero lo llevó a recorrer la tercera vuelta en el año 1953 como mecánico acompañante del ciclista antioqueño Ramón Hoyos Vallejo ha sido miembro de la Junta de varias fiestas del regreso su vida y su obra han sido reconocidas y galardonadas con las siguientes condecoraciones el honorable consejo municipal bajo la presidencia del doctor Carlos Mario Bedoya González le otorgó la orden de los caballeros de Santana en su distinción de medalla de oro condecoración medalla de oro concedida por el equipo de fútbol Sportman dirigido por el señor J. Hernández Rincón medalla otorgada por la Junta organizadora de la tercera fiesta del regreso pero la principal obra de Jairo Cadavid es el museo de antigüedades que lleva su nombre una amplia colección de fotografías recortes de periódicos publicaciones objetos y utensilios de uso cotidiano que Jairo ha adquirido y conservado durante muchos años con el amor y la pasión que siente por su anciano desafortunadamente el museo se está perdiendo en un rincón del olvido porque nadie se ha percatado de su valor histórico y ninguna entidad se preocupa por rescatarlo y mantenerlo para las actuales y futuras generaciones Jairo Jairo Cadavid y su museo de antigüedades son parte de la historia viva de Anselma y los estamos perdiendo abandonados por el tiempo y el olvido recordemos como dice el cantautor español Luisito Rey pasa el tiempo y cuando pasa nos va llevando con él cada segundo que corre nos queda menos por ver muchas gracias de alta sociedad su familia en la ciudad y les das cuanta la pata antes pues que ni a la lata conseguían con el jornal hoy les parece muy mal si lo almuerzan a la carta que el bambuco es para los guascas y antes pues que en las cantinas bebían hasta gasolina hoy solo es whisky con soda oyendo en reos y foras de música new yorkina a un triste caldo de gallina lo llaman es consomé a la fritanga bube y a unas trizas de harina con pomada por encima lo llaman pastel francés a un triste hierbo es retis que churrasco churrasca y se burlan de los guascas con remititos de inglés chicanean alorguesco ni lachas extranjeras y usan hasta mil pulseras en nuca manos y pies donde viven miren pues le llaman es residencia y olvidan su descendencia y que son analfabetas y hay que hablarles con tarjeta pero antes pedir audiencia yo sigo con la creencia que se van amaricando con lo que le van pagando los bingos en la conciencia yo que sufrí la forencia de los tal civilizados me volví para estos lados de ruida de la ciudad es más sabia la humildad que un orgullo de otro lado la madre para que ha cambiado los grisoles petacones con arepa y chisadores con un vergajo enlatado mi aguardientico sacado en alambique montañero vale más que ese extranjero man que le pongan moñitos y viejas en los gorditos en casones sorqueteros ni un sancocho de paleteros con guineos y arracacha un tronco yuca bien macha plátano maduro entero un calampombo trasero ajo, cilantro y cebolla y repletar bien la olla y aplastas uno a comer si llegaran a saber lo que es la comida criolla y el que era Antonio Veloya hoy es teacher Tony Clan que se las da el ombuán y el que era Marcos Montoya que lo conocía en la olla con la ropa remendada hoy tiran un canular y si se encuentra un paisano se vuelve el caremarrano y apachurra la mirada que no salan con boas que los pares postrecitos solo son masas que adinan payasado que adinan que no importan un pito y ahora se talba y necesito de los muchachos modernos eso parece un invierno le llaman canción a un grito y ahora se tal habla y con loco bro ahora era soyace eso es para uno toqueace la tristeza de escuchar tanta bajeza en los que llaman de clase y no hay como una ronchaza bailar enamorado a punta triple boleado con la ñata que lo enlazca pero después de jartase 15 o 20 guarilanes y tape guaque que taquera le pico en los cachetes y hasta sacar el machete hay otro que se enverraque cuando Dios me iba a hacer él consultó conmigo me dijo ven acá buen amigo como quiere que lo haga tranquilo amigo después me paga pues pídame lo que quiera decime de que manera quisieras quedar perfecto ahí tengo el molde completo con que hice yo a Moisés también entre el mío sí y el mismísimo la vi yo todo mi sisi puse a precipitar Dios dice que va a acosar a preguntar por los datos le mandé nueve retratos de Mosa y de Chopin la calavera y los perniles de Eva le mandé la muestra nueva del hombre necronomano y el pisturillo marciano para poder hacer las manos y mi Dios todo asustado siguió haciendo este moreno ahora cuando caía aquí en este pueblo en mitad de la alcaldía la gente ya no cabía unos batían pañuelos otros tiraban puñuelos calzones por todos lados hubo más de un maluqueado los muertos se levantaron las campanas se entonaron vino la fuerza naval y el presidente de la NASA que porque había un cohete pa llamen pa mi casa mi mamá toda asustada ahí mismo prendió la luz y con más niños Jesús me llevaron pa un potrero me pusieron un ternero un burro con dientes de oro tres ovejas cuarenta gallinas viejas un cordelito huevero y un letrero que decía aquí nació este pendejo estaba todo listo todo listo estaba pa el bautizo llegó Juan Pablo II invitados de todo el mundo llegaron cien mil marconis también representaciones escritas en acuarela Bolívar de Venezuela mandó nueve telegramas que estaba muerto de las ganas por venirme a conocer que envió a mandar a hacer diez estatuas en Caracas unas veinticinco placas en los que hijo de puta para la vez el presidente Santero no quería que me pusieran José que es el nombre apropiado para un muchacho tan famoso tan bien parado tan buen mozo que me pusieran Marquini Elvis Presley Roquevere o Paranini se lo propuso todo a mi abuelo y al papa es muy casual el nombre soy Ese día y me puso Jesús mío o le he hecho en otra voz el segundo niño Dios otra poesía muy bonita dice que esto es yo la he llamado un paisa un montañero en Nueva York ya hay personas que no saben hablar inglés y de pronto se meten a hablarlo pero meten la pata en muchas ocasiones más o menos dice así tal vez más o menos es así tanto en un llanto en Anserma pedí la liquidación más o menos un millón nos dieron para yo y Antonia y rumbo a la Patagonia nos colchamos un día en un branis que se había libretto para Canibor y a mi mujer tan demonia que hasta de inglés lo sabía 100 mil dólares tenía en el Cheaz en Manatán y Malpar hizo neguarse en un rojo y se le hacía a recortando trocha de allá mismo la palabra porque yo tenía que actuar con los veálteles ese día y yo llego venía Ronald Reagan a firmar yo de tenis no de estar y por los Hansley fuimos a Massachusetts y hasta el Jackson almorzando y el Jackson al entrar nos hizo servir el café y después pedí un café y un chivo hasta para elitear 100 pensiles de firmar autógrafos me gasté pues allá me leñé a Chacés peare y pregú y a mi aquí ver y tollo a otra vuelta y mi teo bailé hasta que me cancé por una música de House inclusive por demás me traje hasta la gran pres para que anunciara en inglés mi fiestecita mamás una fábrica calzón con horqueta ultrasonido me contrató y siguió para la película de los Guayá me toqué a Tarzán con Elizabeth Airo casi el tuito de un llor me siguieron a detrás que yo era un berseller más que estaba en esa nación firmé la colocación como el Ceci de París para anunciar en Estretil la cor por televisión y por la show nacional que fue la que me enseñó el manicure para yo trabajar en Astortán más factor en London par desnudo me presentó y el tímer de New York sacó en la primera plana mis moletes de la semana madre y pulungia un flor primera dama de honor nombraron a mi mujer y doble y de honor me contradotó el león para la película de el que hacían la torre en piel y el nazista cateruncuate firmada en el empire state yo hice el primer papel doña sopía lorena siempre me pelaba como que dice un me cojo otro cuantito pamiarengo yo como que no es con quien me encaramé en el rorroy y fui nada y todo pinchado y ella dijo chao chao sana la playboy atravesando un romploi con siete ipes me topé un looky stream saqué de los que maman de Troy y esa marirín con un roi me dio un chapaquito un vuelto y yo por comer el cuento me dio una traba tanteza que me quedó la cabeza son los tres en lanzamiento de Sotis me fui contento para cabo cañaveral y resultó muy casual hacer un experimento tuite a la nacho el cuento que hice por mi aristocracia como el rey de la acrobacia que me entregaran las llaves para tripular una nave que iba para otra galaxia no tuve ni una desgracia en el espacio me sentando y de puto me doy a pie César piedradita criollo del gran idioma español limpio pico y da esplendor pero yo lo hago mejor y no son ganas de hablar pues les voy a demostrar que es preciso meter mano al idioma castellano donde hay mucho que arreglar me quieren decir por que en tamaño y en esencia hay esa gran diferencia entre un buque y un buque por el acento dirán ustedes pues por el significancia no consigo la distancia de presidio a presidio ni de colas a colas ni del topo al que topo de un paleto a un paletón y de tomas a tomás más dejemos el acento que convierte como ver las ingles en un inglés y vamos con otro cuento aunque sea descortés a usted no les extraña que diciendo niña y niño rico y rica mico y hija no digamos hombre y hombre y esa frase está usada del marido y la mujer porque no tiene que ser el marido y la marina o el papito y la papita por eso no encuentro mal si alguno me llama cuala como diciendo pascual femenino de pascual el sexo hablar nos obliga a cada cual como digo si es hombre me voy contigo si es mujer me voy contiga porque se llama tortero al que le amore una torta y al sastre que termos corta no se le llama ternero como tampoco imagino ni el diccionario me explica porque al que corras favorita no se le llama corrigo porque las cosevas son por pepitas conocidas como si fuese salida de las tripas de un melón porque el de cometa cometa está mal escrito eso a mi pues no me suena ahí del cielo cometa que cometa algún delito y no habrá quien no conciba que llaman de fermento al cielo está muy mal hecho pues que papi mal ahí arriba es posible que vosotros le llamemos monasterio donde no hay ninguna mona y vuestra vida no mira lo mismito que yo miro que quien deserraja un tiro dispara pero no tira este el más de milostridor más son barrotira el que tira de un carro no el que dispara un musí de largo sacan largesa en lugar de cartera y de cortocortera en vez de carcortesa y le llamamos mirón al que está mirando mucho cuando mucho ladra un perro hay que llamarlo ladrón al tomate que es muy grande hay que llamarlo tomatón y a un huevo de gran tamaño nunca hay que cargarleón porque la sílaba o indica aumento y extraño a un ramón de gran tamaño lo llamaremos ramón y por la misma razón si los que estáis escuchando un gran rato estáis pasando y estáis pasando un ratón y no es de lo que se ve en los teatros se denomina platea lo que nunca platea nada puede darse en general al pasar del masculino la del pelo es una vela la del pelo es una tela y la del plaza una plaza del tumuso y el pan pan ya basta para quedar convencido el más probano que el idioma castellano tiene mucho que arreglar si el peor es un bebelor el sitio es el bebelo hay que llamar comerero a lo que hoy es comer comer será quien coma como es bebelor quien bebe y de esta manera y reivindicar sin idioma gracias Jairo Cadavid de un pergamino que él conservará y dice de la siguiente manera Anselma en agradecimiento al señor Jairo Cadavid Cadavid en gesto de gratitud por sus invaluables servicios en pro de la cultura y el civismo de Santana de los Caballeros Anselma Catas febrero de 1995 hace entrega y invito al escenario la señora Marta Ramírez para que haga entrega el pergamino al señor Jairo Cadavid Cadavid pergamino a nombre de la ciudadanía de Anselma para don Jairo Cadavid con la suma de 370 mil pesos entregamos al señor Cairo Cadavid su libreta gracias gracias a todos ustedes que hicieron posible esta donación que organizaron pudimos tener el honor de vivir accediendo en el año a los serenati con mucho gusto Se está poniendo blanca toda mi cabellera, la nieve de los años se está comiendo ya y arrugará mi frente de tantas primaveras y lo vivirá en mí toda la eternidad. Le pedí a Jesús y a Cristo que un día me pervindiera regresar a mi patria y su tierra a mis amas para que cuando muera entierren mi cadáver junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera que toda mi tristeza sus cuerdas se inspiró ahora que por dos años quiero estar junto a ella esperando que morirá para volírme yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos a saludarte con esta linda canción y a la vez felicitarte por el cumpleaños que se te enlazó Y a la vez felicitarte por el cumpleaños que celebras hoy Cantando, bailando, soñando, ni veas Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando, ni veas Será el cumpleaños que no has de olvidar Si un año más te hace llorar Otro volverá mañana trayéndote suerte y felicidad Otro volverá mañana trayéndote suerte y felicidad Bueno, ¿cómo vieron ese homenaje? Qué belleza de homenaje, ¿ah? Sí, señor, bien organizadito, muy bonito Muy bien para don Jairo Cadavid Muy merecido Don Jairo fue muy conocido en Anselma Hizo muchas cosas buenas Lástima lo del museo que no sé No sé en qué quedaría, qué pesar De pronto está en Anselma Pero sí, le faltó a la mucha gente Le faltó colaboración para don Jairo Don Jairo lo hacía con mucho gusto Y toda la vida hizo eso Pero bueno Llegamos al final ¿Qué tal les pareció? Muy bacano la vida de don Jairo La vida a Coveñas con los de la Cooperativa de Cafecultores La muestra fotográfica que hizo Carlos Arturo Amaya Y un saludo a todos En especial Bueno Tengo para decirles Tengo que saludar también, ¿sabes a quién? A Javier Amaya que siempre me manda mensajes Por acá tengo Todos los días me manda buenos días Y me manda bendiciones todo A Javier el hermano de Carlos Arturo Un saludo muy especial allá en Pereira Bueno Entonces Llegamos al final ¿Qué fue? Un oso y una hormiga se encuentran Y se fueron por ahí a paseo ¿Qué apareció después de ahí? El oso hormiguero Estos están malos Yo sé que ellas se están riendo Yo sé Pero es que son malos Les voy a contar en el próximo programa Unos chistes cortos y flojos Esos sí son malos Esos sí son malos Yo creo que es mejor que no le pongan cuidado Yo creo que es mejor que no lo escuchen Yo creo que es mejor cuando lleguen a los cuentos cortos y malos Corten ahí Paren Yo les aviso para que no lo pongan Bueno ¿Cuál es el utensilio? La escoba Yo ya dije La escoba es el utensilio de la casa Que siempre va contenta Siempre va contenta ¿Por qué? Porque siempre va riendo Siempre va riendo Va riendo, va riendo Malo también Bueno Ahí los puse a pensar ¿Sí o no? Hay un dicho que dice Hice lo que pude Y haré lo que pude ¿Está bien dicho o no? Hice lo que pude Y haré lo que pude ¿Es que no? Sí Hice lo que pude Y haré Del verbo arar Haré lo que pude Juego de palabras Juego de palabras Bueno ¿Cómo le parece Que un man llega Y llama por teléfono A la casa? ¿Cierto? Y dice Aló Juego mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo amas? ¿Cómo estás? Ese desayuno ¿Cómo te quedó de rico? Ah, muchas gracias mamita Esa noche nos vemos ¿Sí? Bueno Listo Venga Hágame un favor Me pasa a mi esposa Que una señora Una señora De servicio Está en la casa En la pieza Y dice Y lleva cuatro días En la casa Y llama a la señora A la dueña Y le dice Señora Yo de aquí me voy Y yo ya no quiero Vivir más en esta casa ¿Qué pasó María? ¿Qué pasó? No Es que aquí son muy incumplidos Y como así Sí Es que allá en la pieza Detrás de la puerta Hay un letrero que dice El señor estará contigo Todas las noches Y aquí no ha venido Ni una sola vez Malo Y tengo peores De borrachos Iba un borracho Y toca la puerta Y entonces contestan Por adentro ¿Quién es? Dice Abran ¿Quién es? Abran Si no me dice quién es No le abro Abran Y no le abrieron Mi hermano amaneció ahí Se levanta la señora Por la mañana Abre la puerta Y ve al man tirado En el suelo Y dice Abran ¿Usted qué hacía ahí? Hay dos tenedores Que están hablando En un parque Están sentados En la silla del parque Así como cuando uno Se sienta en la silla En la silla del parque Hacer visita Cruzados Hay un tenedor Que está un poquito Despeinado Y entonces llega un tenedor Y están hablando Ahí cuando va pasando Una cuchara Pum Imagínense pues La cuchara Va pasando Toda derecha Así Va pasando La cuchara Y los dos tenedores Se quedan mirándola Entonces un tenedor Dice Cuchara 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 Nada Y voltea Y le dice Al otro tenedor ¿Será que no es cuchara? ¿Será que no es cuchara? Cuchara 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 El adivino Y tocó la puerta Y Cuchara Cuchara Dice Adentro ¿Quién es? Y dice No pues Es que es adivino Venga Le voy a dar Un saludo Muy especial En dos quebradas A Nancy Mafla Que me dice Que las adivinanzas No las coge Para nada O sea Que le voy a seguir Mandando adivinanzas A Nancy Mafla Si no es quebradas Ay Y a esta señora Edermina Salazar Creo que está en España Que ella ve mucho Lo del hijo Porque el hijo Estuvo en el concurso Del almacén de remate El peladito Era que decía Cacharría Ahí lo tengo en un video Se lo voy a poner En otro próximo programa Y a Ana María Pérez Ortiz Que recuerda mucho A Don Julio ¿Se acuerdan? A Ana María Pérez Si ella recuerda Todos recordamos mucho A Don Julio Bueno Voy a contar esta ¿Cómo le parece Que un muchacho Una vez Nace un muchacho Y llega y le dice Ya para terminar Pongale like Pongale like Para terminar el chiste Pongale like Listo Llega un muchacho Y nada Si la mamá Toda feliz Con el niño El niño empieza a crecer Y entonces Ella iba a hacer La primera comunión Mi hijo ¿Qué quiere? Y yo Mamá Yo quiero unas bolitas Así Así de grandes Y rosaditas Bolitas así de grandes Bueno Pasó la primera comunión Ella nunca entendió Para qué eso Nada Se fue a graduar Dijo Mi hijo ¿Qué quiere de graduación? Mami Yo quiero unas bolitas Grandes Y rosaditas Y la mamá Eh No No tenía ni idea El pelado se casó Mi hijo ¿Qué quiere? Que le dé matrimonio Mamá Yo quiero unas bolitas Así grandes Y rosaditas Eh La mamá Dijo No Pero no doy Para que las quiera él Bueno Se quedó la cosa así El pelado Después con el tiempo Tuvo un accidente Y ya estaba en el hospital En las últimas Así Y le dice la mamá Mijito Mijito Antes de que se vaya a ir Dime papito Para qué eran las bolas Así grandes Y rosaditas Y dice el pelado Mamá Eran para Muy cruel Para No 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 Me hacen dar risa Ay En En reglas Ortográficas Se puede decir Se puede decir Haya Pero también se puede decir Haya ¿Sí o no? Haya y Haya Haya y Haya Hay galletas Hay gatos Malos Hoy se estuvieron malos ¿Sí o no? Malos 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 Bueno Yo creo que esto es todo por hoy Ojalá les haya gustado El de O'Gairo Cada vez Mándenme un mensaje Póngame texto Yo sé que unos dicen Que los chistes son malos Yo sé otros dicen Que yo estoy poniendo Sobre nombres Que me estoy burlando No me burlo Es disfrutar Disfrutar el momento Disfrutar el tiempo Disfrutar todo Esto que Que tenemos nosotros Los paisas Los anselmeños De De sacarle jugo A todo hombre ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno A ver ¿Qué más tengo Para contarles? Nada Los espero en el próximo programa Hágale like Para que suba el rating Porque no está subiendo Se me está quedando Y la gente Tiene que compartirlos Compártanlos pues ¿Listo? Un día más Y un día menos Ahí vamos Vamos llegando No se me aceleren No se me aceleren Saludos Suerte Fue un gusto Haber estado con ustedes Otra vez ¿Listo? Bye